Hablar de amor, solo es tu y yo Mi canción más importante, yo creo que sería Casualidades Es una canción que me llena en todos los aspectos Habla mucho sobre mí Y la producción me vuelve loco Me vuelve loco como quedó todo Entonces esa es mi canción que más me gusta de la luna ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente Casualidades, el nuevo y romántico estreno que Christian Noal dedicó a Caso El mexicano se volvió tendencia con el nuevo lanzamiento que realizó Christian Noal, el reconocido intérprete mexicano Hace algunas horas se convirtió en tema central de conversación en las redes sociales por un lanzamiento musical que realizó En esta oportunidad, el artista estrenó un tema llamado Casualidades Y una de las cosas que más acapararon la atención de esta canción Es que fue una dedicación a su pareja, Casu Una noche de pasión lleva a una vida de deseos Puede que no sea Romeo Pero a mi Julieta quiero Desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños Lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento Dice la letra Y continúa Si estoy sonriendo es por tu culpa Quiero bailarte al ritmo de una cumbia ¿Acaso tú eres lo que buscaba? Nah, tú eres mejor de lo que me tocaba En esta ocasión, Noal quiso dejar plasmado en la lírica de su nuevo tema lo que sentiría por la Argentina Y además, una de las grandes sorpresas es que ella protagonizó el video oficial junto con él Según se observó, ambos famosos interactuaron en diferentes escenografías Mostraron toda su complicidad y por supuesto Otro de los detalles que más destacaron fue la pancita de la cantante Es preciso señalar que al final del clip la toma principal fue la barriguita de la famosa Y se vio como los futuros padres acariciaron el bebé que viene en camino Como era de esperarse, este sencillo generó varias reacciones Y una de las primeras en pronunciarse fue Kasu Quien no dudó en agradecerle a su pareja tan romántica dedicación Gracias mi amor por escribirme la canción más preciosa del mundo Te amo enormemente ¿Le escribió? Por el momento, este tema ya va a alcanzar los 4 millones de visualizaciones en YouTube Y está en el lugar número 7 de tendencias ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Cómo te pareció la canción? Espero que este video les haya gustado Y si fue así, regálame un lindo me gusta Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal Y activar la campanita para que no te pierdas ningún video Nos vemos en un próximo video